La Cuerpo Policial Te celebra el día, el Corpo Dac, de 32 años desde 2006. Y quiero felicitar mi ex colega. Es un placer para que nos acompañe con nosotros y recordar para que no sea un cuerpo policial Es un buen servicio de un cuerpo policial para mantener el orden público y también para hacer investigaciones judiciales de un país Y nosotros tenemos un colega que está todo en adelante dedicado a hacer un trabajo que está sumamente difícil Para saber qué pasa, para saber lo que pasa con alma y cuerpo y lo que más desea es hacer con gozo Para saber si sirve a la comunidad y si es una manera de llamar Y es un trabajo que yo vivía, ahora me miré peligro y problemas que tú no te acuerdas y dices Ahora me tengo que consolar una persona para saber la pasión de algo difícil y en otro momento me tengo que tratar contra ella Y pensé, me quiero felicitar con mis colegas, desean fuerza, quédate hacer lo que está correcto, quédate en mi camino correcto, quédate ejerciendo la ley Está difícil pero no está imposible y ahora me voy a ir y mirar la diferencia que vos haces y me siento contento No sé, pensé un día más un poco bien en el cuerpo policial, en cada agente, en cada burguesa Pero también en nuestra comunidad que nos portan orgullosos de un tremendo cuerpo policial Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias